Desde la Alcaldía de Medellín celebramos que Medellín fortalece y continúa mejorando su conectividad aérea. Hoy se suma una nueva ruta directa en el territorio nacional Medellín-Nuquí. Ya con estas son 25 las ciudades y lugares del territorio que se conectan de manera directa y con esto le estamos haciendo la vida fácil a todas las personas de Colombia que quieran venir a nuestra ciudad. Es por eso que de enero hasta julio han llegado a la ciudad más de 817 mil personas. Si nos comparamos con el mismo periodo del año 2019 es un incremento del 55% y eso impulsa nuestra economía, nuestro turismo y resalta como tal todas las bondades que tenemos para ofrecer al territorio nacional a través de esta conectividad aérea. Suscríbete a Un Minuto en la Orqueta y recibe noticias y entretenimiento. ¡Gracias!